¡Aquí va a parar la sedición! ¡Vente a un de nación! ¡A parar la sedición! ¡Una foto! ¡Ese! ¡Une, suje, comunica, de Chile! ¡Allende! ¡Allende! ¡El pueblo que defiende! ¡Allende! ¡Allende! ¡El pueblo que defiende! ¡Allende! ¡Allende! ¡El pueblo que defiende! ¡Allende! ¡El pueblo que defiende! ¡Allende! 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 ¡Sinventure, comunica, de Chile! ¡Fuerza, Presidente! ¡Mucha fuerza! ¡Tira para arriba el chicho! ¡Tira! ¡Upe, tira para arriba! ¡Upe, tira para arriba! ¡Upe, tira para arriba! ¡Lutando, peleando, poder popular! ¡Lutando, peleando, poder popular! ¡Sí, sí, sí! ¡Ele, le, le! ¡Maldito, mucha limpa de niñez! ¡Es tu socialista! ¡Upe, tira para arriba! ¡Jamás será entregada! ¡La burpa está guisada! ¡Jamás será entregada! ¡La burpa está guisada! ¡Jamás será regalada! ¡Batalla de conciliar! ¡Es la hora de luchar! ¡Batalla de conciliar! ¡Es la hora de luchar! ¡Pueblo, conciencia! ¡Util, mil, mil! ¡Pueblo, conciencia! ¡Util, mil, mil! ¡Pueblo, conciencia! ¡Util, mil, mil! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte!